saludos a todos soy júnior muñiz lo dijo júnior muñiz vamos a hablar hoy sobre energía fotovoltaica en puerto rico estamos teniendo dificultades con la efectividad del sistema energético la autoridad de energía eléctrica en días recientes tuvo que hacer procesos de lo que se conoce como relevos de carga para poder lidiar con la poca generación la deficiencia en generación de energía que estaba atravesando en aquel entonces eso ha ido poco a poco mejorando eso ha ido poco a poco desapareciendo pero muchas personas pensaron inmediatamente en lo que conocemos como la energía solar usted está pensando o algún amigo o algún conocido está pensando en instalar placas solares en su casa pues mire vea este vídeo hasta el final si usted es quien de los que quiere usar energía solar en su casa sepa que tiene varias opciones puede comprar o arrendar un sistema o simplemente firmar un contrato de compra de energía la opción que usted elija puede afectar la cantidad de dinero que usted gaste por adelantado o durante la vida útil de su sistema fotovoltaico la posibilidad de obtener ciertas rebajas de impuestos y sus obligaciones al momento de vender su casa antes de asumir un compromiso recuerde bien evalúe la compañía con la que está haciendo el negocio evalúe el producto que usted está comprando averigüe bien sobre la compañía a la que usted le está comprando haga las preguntas que usted tenga bien hacer todas las preguntas cuánto tiempo tiene de duración cuánto tiempo tiene de vida útil el sistema cómo se realiza el mantenimiento cuánto me cuesta el mantenimiento todos esos mitos y realidades todas esas preguntas usted puede formularlas porque usted es el cliente y usted tiene derecho a hacer las preguntas que sean los costos sus obligaciones cuáles son las obligaciones de la compañía que le está vendiendo el producto hay opciones de energía solar la energía solar es la opción correcta para usted usted se hará la pregunta cómo comprar un sistema de energía solar contratos de arrendamiento de un sistema y de la compra de energía si usted usa un sistema de panel solar también llamado sistema fotovoltaico o pv para producir energía usted le compra menos energía a la compañía de suministro eléctrico en puerto rico la autoridad de energía eléctrica o luma y disfruta de los beneficios de la energía renovable a un costo más bajo usa menos la autoridad usa más la energía que usted produce en el techo de su casa con las placas fotovoltaicas el departamento de energía dice que la mayoría de las casas con paneles solares no tiene como mínimo un 40% de energía de parte del sistema de energía solar vamos a ponerlo ahí en un 40 ese porcentaje varía dependiendo de cada casa la posibilidad de que la energía solar satisfaga todas sus necesidades de energía esto va a depender de la cantidad de energía que produzcan sus placas solares su sistema y de cuánta energía usted esté consumiendo además de eso qué capacidad tiene usted para almacenar esa energía si usted compra un sistema de paneles solares podría reunir los requisitos para recibir créditos de impuestos y otros incentivos financieros que compensan el costo inicial de su equipo si arrienda el sistema y tiene un contrato de compra de energía usted puede pagar menos por adelantado y las cuotas pensuales pueden ser más bajas pero habitualmente no puede recibir créditos impositivos ni otros incentivos ya que los obtendrá de la compañía dueña del sistema o sea la compañía dueña del sistema será la que recibe esos créditos porque usted está contratando alquilando ese sistema aunque compre o arriende un sistema o tenga un contrato de compra de energía es probable que tenga que seguir pagándole una parte de la energía que consume a la compañía local del suministro de energía en este caso en puerto rico la autoridad de energía eléctrica o luma energy que es el consorcio privado que está administrando la transmisión y distribución del sistema eléctrico otra pregunta la energía solar es la opción correcta para usted usted debe comenzar por hacerse esa pregunta revisar su factura de electricidad para ver cuánta energía consumió durante el último año y cuánto le costó esa energía que usted gastó en todo el año fíjese que parte de la factura total corresponde a la electricidad medida o kilovatios hora y cuánto corresponde a otros conceptos tales como los costos de distribución aunque reduzca la cantidad de kilovatios hora que le compre a la compañía autoridad de energía eléctrica o luma igualmente tendrá que seguir pagando los cargos fijos del servicio tales como los costos de distribución y los costos administrativos de la autoridad evalúe cómo usa la energía y busque maneras de reducir el consumo de electricidad en su casa para reducir sus necesidades de energía maximiza el rendimiento energético en su casa los equipos que usted tiene en su casa los aires acondicionados los demás consumos los aire acondicionado la nevera la lavadora todos estos sistemas que tienen gran consumo de energía tiene que en la medida en que pueda adquirir unos equipos que reduzcan y maximizan la energía que usted está utilizando el rendimiento energético en su casa es muy importante sus aparatos electrónicos asegúrese que su casa esté correctamente aislada contra temperaturas externas esa es otra que no tomamos en cuenta así que señoras y señores en otro vídeo vamos a hablar sobre qué tiempo permanece viviendo usted en su casa qué tiempo usted está consumiendo esa energía vamos a hablar de eso en el próximo vídeo en lo dijo junior muñiz con el auspicio de café bakery en yaubo 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yaubo stadium en yaubo 8 5 6 22 15 mm auto service en yaubo 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yaubo 7 8 7 9 13 00 00 2 2 0 2 2 y 2 4